Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac 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 ¡Zumba! Zumba Zumba Hablamos que esta noche sea un bote, bote Yo quiero contigo porque a mí es la bote Pégate, muévete, lúcete Bailando conmigo, dale, agáchate, agáchate Y otra ronda